Oye, mami, esta es la real vuelta, manzana, melón y piña que da cherry. Yo soy químico ultra mega, con Abraham Garrido. Genio de producir. Yo me la llevé, con piel rico la piché. Quiero hasta la noche escuchar pa' ir en el hotel. Mami, estamos al 100, ya sabes qué hacer. Si te veo en alta no me puedo contener. Le decimos tan rico que yo no me olvido. Quiero estar contigo que me cueste un lío. No tiene le de probar, fruto prohibido. Y ahora de esa mami soy su consentido. Le decimos tan rico que yo no me olvido. Quiero estar contigo que me cueste un lío. No tiene le de probar, fruto prohibido. Y ahora de esa mami soy su consentido. Lo hicimos tan rico que no me puedo olvidar. La forma en la que tú me miras y ese instinto de animal. Puedo sentir, puedo persuadir que no te quieres ir. Y que haces todo lo posible porque te quieres venir. Quieres sentirme dentro de ti, haciéndote locura. Una noche de lujuria, de vela y de ataduras. Donde el héroe a la villana le quita las armaduras. Dos copas de vino, flora y te doy linda sepultura. Mami, me da un beso y me lo jura. Me dice que me ama, que soy el loco que la desprograma. Que como este loco no he encontrado un tigre en la cama. Que te suba, te chulee, se abaje y después te mama. Le decimos tan rico que yo no me olvido. Quiero estar contigo que me cueste un lío. No tiene le de probar, fruto prohibido. Y ahora de esa mami soy su consentido. Le decimos tan rico que yo no me olvido. Quiero estar contigo que me cueste un lío. No tiene le de probar, fruto prohibido. Y ahora de esa mami soy su consentido. Está pidiéndome más que la coja del pelo. La lleva a la cama y la garita. Ella quiere jugar. A mí me encanta su juego porque soy su batolero. Y me quiere probar. Hablándole de lo mío. 24-7 para estar contigo. Porque sé que tú tienes tu marido. No me da el momento pa' acabar contigo. Lo que pasa es que yo paro, mami. Dándole de lo mío. Me frené con la mía y hacemos ese trío. A veces ella me dice que tienes marido. Pero yo no le paro y lo hemos repetido un par de veces más. Dándole de lo mío. Me frené con la mía y hacemos ese trío. A veces ella me dice que tienes marido. Pero yo no le paro y lo hemos repetido un par de veces más. Bien rico la piché. Quiero hasta la noche escuchar pa' ir en el hotel. Mami, estamos al 100. Ya sabes qué hacer. Si te veo, hasta no me puedo contener. Decimos tan rico que yo no he volvido. Quiero estar contigo que me cueste un lío. No tiene le de prueba el fruto prohibido. Y ahora de esa mami soy su consentido. Decimos tan rico que yo no he volvido. Quiero estar contigo que me cueste un lío. No tiene le de prueba el fruto prohibido. Y ahora de esa mami soy su consentido. Habla carrito con integrity oficial. Genio de producer a los mangos. El Pani Passion. Verre de familia. No fui. Ay, Spani Passion. Lo mejor es. Lo mejor es. Lo mejor es.